La Poltrona y su Sueldo ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Son las declaraciones. La despedida del Sindic de Ciudadanos lo deja claro. De momento no lo han fichado en el Partido Popular y deja la política. Va a ser uno de los testimonios que les vamos a contar en esta jornada de martes. Muy pendientes también de otras noticias, de otras imágenes, de otros titulares. Se lo contamos. Empezamos el día. Muy pendientes hoy de la suspensión de la vacuna AstraZeneca de ISA a migfer la vacunación masiva por por de trombosis. Hoy, a 7 al día, parlem con un epidemióleg. Muy pendientes hoy de la vacuna AstraZeneca de ISA a migfer la vacunación masiva por por de trombosis. Tony Cantó afirma que no ha rebut cap oferta del Partido Popular. Se ha despedido hoy de los corsos valencianos y ha posado en duda el futuro de los ciudadanos después de las últimas decisiones. Yo descarto entrar en política y ahora mismo. Y anirem también al Oceanográfico porque la fundación torna dos tortugues al mar con la colaboración de Marla Fuente vestida con un vestido de fallera hecho con materiales reciclados. Y comenzamos muy pendientes de esa noticia. La noticia suspendida, como saben, la vacunación con AstraZeneca durante los próximos 15 días. Se paraliza la vacunación del personal docente a mitad del proceso. Queremos valorar esta noticia con el profesor de la Universidad de Alicante y epidemiólogo José Tuéis. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en el informativo. Bueno, cuéntenos cómo se valora la suspensión de la vacunación de AstraZeneca. Bien, es un principio de precaución tomado por la Agencia Europea del Medicamento y que han seguido las distintas autoridades sanitarias de varios países europeos. Ha sido una reacción en cadena, en dominó, efecto dominó, y ha sido una reacción precautoria. Es decir, ante la posibilidad de que se demuestre esa relación de causalidad entre la administración de la vacuna y ese efecto adverso, suspenden la vacunación mientras se toma una decisión sobre si existe esa relación de causalidad o no. La medida de precaución, como usted bien explica, pero sí que es cierto que se empiezan a conocer bastantes casos con efectos secundarios graves. Entre ellos, el que más preocupa, el de trombos. Bueno, la casuística que yo tengo noticia es que se han declarado 13 casos entre 17 millones de vacunados. No es una casuística muy elevada. Y está por demostrar que se deba el efecto directamente a la vacuna. Sabe usted que ese efecto de producir trombos lo tienen otros medicamentos y esos otros medicamentos son muy conocidos y muy habituales y son muy frecuentes. Está claro. Desde su punto de vista, considera, por tanto, correcta que se detenga esta vacunación simplemente por precaución también, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que es probable que no se espere hasta 15 días, sino que en un par de días la Agencia Europea del Medicamento tome una decisión. Y probablemente sea en el sentido de mantener la vacunación con AstraZeneca. Se dieron ayer situaciones muy atípicas en las que gente que se estaba poniendo esta vacuna de repente se interrumpe y crea, bueno, pues me imagino que preocupación, incluso ansiedad. Como experto en la materia, señor Tueis, ¿qué les dice a aquellas personas que sí han recibido esa primera dosis de la vacuna AstraZeneca? ¿Qué mensaje de tranquilidad puede trasladarles? Sí. Bueno, en mi entorno familiar ha habido alguna persona que se ha vacunado con AstraZeneca y no ha tenido ningún efecto adverso. Sí que han existido, sí que se han producido y yo les diría a las personas que es cierto que muchos de esos efectos adversos se producen al día siguiente, son efectos adversos bastante comunes y que a las personas las dejan un poco chafado, un poco con fiebre, con dolor en el lugar de la inyección, con molestias generalizadas, con fatiga, durante 24 a 48 horas, esto entra dentro de lo frecuente, de lo común y efectos adversos más graves no se han detectado y no se han declarado. Estos tres efectos adversos relacionados con trombos están siendo estudiados. Yo les diría a las personas que es, que tuvieran tranquilidad y que, en fin, además muchas de estas personas son jóvenes, los que han sido vacunados las semanas anteriores, son personas que bien pertenecen a los cuerpos de seguridad, en fin, policía, bomberos y demás. Además, la gente más joven que se está vacunando es más reactogénica porque su sistema inmunitario es más fuerte y entonces los efectos adversos en las personas mayores que tienen su sistema inmunitario más envejecido tienen menos efectos adversos, por tanto entra dentro de lo común. Bueno, pues nos alegra este mensaje tranquilizador y seguro que lo agradecen aquellas personas que han recibido esta vacuna en los últimos meses de AstraZeneca. Es cierto que todo esto atrasa todavía más el proceso del objetivo del 70% en verano. ¿Cómo se ven las cifras? Yo quisiera añadir una cosa y es que esto se está produciendo solo con la vacuna de AstraZeneca, no con las otras vacunas, que también pueden tener efectos adversos. Y esto se debe a una crisis de reputación del laboratorio porque no ha cumplido o no está cumpliendo sus compromisos con la Unión Europea. Tenía el compromiso de suministrar un determinado número de dosis. Eso no se ha producido, no se está produciendo y como consecuencia de ello, los distintos países europeos se han puesto en entredicho a ese laboratorio. Eso hay que aclararlo. Y luego, en segundo lugar, respecto a su pregunta concretamente, se ha aprobado una nueva vacuna, la vacuna de Janssen, y que va a proporcionar a partir del mes de abril varios millones de dosis de vacuna. Y, por otra parte, la vacuna Pfizer-BioNTech también se ha comprometido a dar un suministro extra de vacunación. Por tanto, el deseado objetivo de conseguir un 70% de aquí al final del verano, si nos ponemos a vacunar activamente y si nos llegan esas vacunas prometidas, yo creo que podría cumplirse. Bueno, pues esperamos que así sea, señor. Tú eis todo un lujo tenerlo, como siempre, analizando la actualidad que pasa por la vacunación, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alicante. Cuídese, seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, también muy pendientes, de nuevo, del Síndic de Ciudadanos en los Corts Valencianes. Toni Cantó. S'ha despedido hoy de los Corts Valencianes y ha posado en duda el futuro de Ciudadanos después de las últimas decisiones. Cantó también ha expresado que no oficiará por el Partido Popular y que se siente muy desilusionado con la política española. Creo que todos los que habláis continuamente de mi incorporación a otros partidos políticos me sobreestimáis, os lo agradezco muchísimo, pero en cualquier caso lo que sí que le quiero decir a la dirección de mi partido es que hoy yo me quedo en paro. No tengo sueldo y no voy a aceptar por parte de quienes se apoltronan y se sujetan a la poltrona y a su sueldo elecciones de nada. Soy un hombre libre y haré lo que me dé la gana. Yo creo que Ciudadanos, si la cúpula fuera inteligente, estratégica y tácticamente hablando, se daría cuenta de que ahora lo más probable es que no entremos en la Comunidad de Madrid. Y eso ya es la muerte definitiva del proyecto. Luego, yo ayer intenté que se votara la opción de que se le ofreciera un Madrid suma al Partido Popular. El panorama político actual es una cuestión que preocupa y molta al Ciudadanos. Uy, me visita al carrer para preguntar. El ver que se están preocupando por su puesto de trabajo los políticos es algo vergonzoso. Un cachondeado, nos tienen ahí cogidos en su mano y hacen lo que quieren con nosotras. Pues es un circo, a ver quién coge más, a ver quién se queda más de todos los bandos. Un cachondeo, o sea, me parece un cachondeo. Una vergüenza porque hay otros problemas más importantes y están ellos intentando ver, a ver quién maneja todo. La Comunidad Valenciana rebrá mil milions d'euros per ajudar a los empresarios más colpejados por la pandemia. El presidente de la Generalitat, Simó Puig, se ha reunido con los agentes sociales y económicos valencianos. El objetivo es establecer las primeras líneas de trabajo con Zoom para aplicar las nuevas ayudas que rebran del gobierno de España. Puig ha anunciado que se ha creado una comisión permanent de trabajo para gestionar los mil mil millones que llegarán. Lo fundamental en este caso es ver cómo podemos agilizar al máximo esos mil millones que pueden llegar a la Comunidad Valenciana gracias a este Resistir Plus, que es el plan que se va a realizar gracias a los fondos que ha liberado el gobierno. Y que la gestión sea de alguna manera rápida porque no podemos perder de vista que estas ayudas tienen que estar implementadas y ejecutadas todas ellas antes de finalizar este año, con lo cual es muy urgente que toda la tramitación se haga de una forma rápida. Valoramos positivamente, vamos a trabajar porque dentro del decreto faltan algunos sectores, entre ellos algunos del comercio, y por tanto vamos a trabajar desde Madrid en que se amplíen a otros sectores que desde luego han sufrido tanto como otros la pandemia. Parlem hoy de falles virtuales, ¿qué son? Anem a la redacción de Sets Televalencia y está la nuestra compañía, Sonia García. Sonia, bona vesprada. Bona vesprada, Sílvia. L'Espírit Fallera ha guanyat a la pandemia. Les falles han trobat una alternativa para celebrarse. Será de manera virtual y habrá crida, ofrena y concurs de dibujos. Para poder participar en las actividades en línea, la Junta Central Fallera ha otorgado a las comisiones un kit faller como este. El kit incluye un paquet de globos, un recortable de la verde, una bunyolera y la fusta para hacer un parón, entre otros materiales. Las falles también han recorregado a la realidad virtual. Con la aplicación desarrollada por la Universidad Politécnica, se puede ver la falla municipal. N'hi ha prou a manar a la plaça de l'Ajuntament, al costat de la font, i obrir la càmera del móvil. Gràcies, Sonia. Anem a la localitat d'Aldaia perquè ja ha fixat una nova data per a la realització de les falles de l'any 2021. La localitat d'Aldaia ha fixat a la primera setmana de septembre la data per a la realització de les falles 2021. L'Ajuntament de la localitat i la Junta Central Fallera han acordat que les falles es realitzaran la primera setmana de septembre per tal d'acordar una nova data després de la suspensió de les falles d'enguany. Hem parlat amb el regidor de falles, que ens ha explicat com ha sortit esta nova idea de fixar ja una data per a la realització de les falles. Es decir, vamos a ir dando pasito a pasito para adelante, pero con la prudencia y las normas que nos van marcando desde la Generalitat. D'esta forma, la localitat tornarà a reactivar l'activitat fallera després de la cancel·lació de les falles 2020 i tractaran de tornar la il·lusió amb les 2021 a la primera setmana de septembre. Por todo lo que hay detrás del mundo fallero hay que hacerlas, las fallas, se han elegido unas fechas que en teoría no tienen por qué afectar. Estes falles contaran d'un calendari reduït, però com bé assegurat el president de la Junta Local Fallera del Dalla, David Solís, es realitzaran tots els actes tradicionals de la setmana fallera. Els actes estan prevists els mateixos que una setmana fallera normal, però tot deprendrà de la situació de com estigui la pandèmia. Esta iniciativa, impulsada per la Junta Local Fallera i aprovada per l'Ajuntament, ha despertat l'interès de la ciutadania del Dalla, que espera que la vacunació puga avançar per a tornar a gaudir de les falles al mes de setembre. I també parlem de la Fundació Oceanogràfic Torna dos Tortugues al Mar amb la col·laboració de Mar La Fuente, vestida amb un vestit de fallera fet amb materials reciclats. El vestit dissenyat per Rosa Montesa connecta les falles que es d'Orient està realitzant a València amb la concienciació sobre la contaminació marina, tornant al mar dos tortugues que van ser capturades de forma accidental. Es bo tindre una gran varietat de col·laboració, però també és important tindre una gran varietat d'electrodomèstics. A Electrodomèstics Web tenim la major varietat de productes del mercat. Web, web, web. Anem ja al tot a l'actualitat esportiva de la jornada. Sergio Ferris, bona vesprada. Bona vesprada, Silvia. Començant per que el futur de Javi Gracia està en l'aire després dels mals resultats ha aconseguit per l'equip de Mestalla durant aquesta temporada. Després de la derrota contra el Llevant Unió Esportiva, el València de Javi Gracia es convertirà en el pitjor equip de tota la història de primera divisió. Cal recordar que el conjunt de Mestalla ha sumat set victòries, nou empats i onze derrotes. Amb aquells resultats, el futur de Javi Gracia està en l'aire i la seva continuïtat en juny es complica amb el pas del temps. Més coses, el València Bàsquet femení està cercant ara mateix un bitllet per als quarts de final de l'Eurocup Women. València Bàsquet continua amb el somni europeu i rep el Miscolc a la recerca d'un bitllet per als quarts de l'Eurocup Women. El conjunt d'Aronxa viu la seua segona bambolla d'aquest mes amb excel·lents ressensacions després de guanyar en l'últim partit de la Lliga Femenina Andesa a Perfumeries Avenida i amb l'afegit que l'afició d'Aronxa serà el sisè jugador en la pista. Somos 24 hores de descanso a las jugadoras físico y mental. Nosotros el staff de cambiar el chip, como bien dices, y pensaría y rescatar el trabajo preparado frente al rival de octavos de Eurocup y sin margen de error. El formato de competición de este año es totalmente al caos, sin idas y vueltas y creo que estamos concienciadas y preparadas para ello. Per atrapar la selección española femenina Dambol estuga el pase per als Chocs Olimpics de Tokio en Ligia aquest cap de semana. La selección española Dambol Femení disputará el próximo cap de semana el Preolímpic en Terres Valencianes. L'expedició ha visitat la Corporació Provincial que participa en l'organització d'aquest esdeveniment esportiu i del Mundial que se celebrarà a final d'any. Així assegurava el president de la Real Federació Española Dambol, Javier Blázquez, la importància d'acollir aquests tornets. Surtout posicionar una de nostres ciudades emblemáticas, la Ciudad de la Música, a nivel mundial, posicionarla, ver que países como Suecia, que va a competir en Argentina, Senegal, que en el último momento no puede venir por un tema político interno, pero sobre todo por dar la imagen de lo que es nuestro país al más alto nivel. Ser el epicentro del balomano mundial en estos momentos es más que importante y sobre todo en la antesala de un campeonato del mundo que será en diciembre. Y esta es la actualidad, pero sí, esperen que el Valencia Vázquez Femení pueda pasar a la següen fase. Muy bien, gracias de mames, buena vesparada. Así terminamos recordándoles que en unos momentos comienza Ágora Hoy con la presencia de concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana. Lo recibimos en la semana, lo que hubiera sido la semana grande de las fallas. Nos vemos en un ratito. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Gracias.